Hola, muy buenas y bienvenidos a la web de mi libro Tu perro y su mundo. Como sabrás y si ya has adquirido tu copia del libro, es un libro interactivo en el que explico con más detalle en la web algunos puntos que están en el libro. Amplío la información un poquito y esto funciona a través de registro. Te tienes que registrar en la web, lo puedes hacer, están unos botones que pone registraste con Facebook o Instagram o Twitter, hay alguno más, prueba con el que te vaya mejor. Entonces una vez registrado, verás que en el libro yo te proporciono una contraseña, es esa contraseña la que tienes que poner para poder tener acceso al contenido exclusivo por capítulos. Una vez estés dentro, ya podrás leer todos, a medida que vayas leyendo, te habrás dado cuenta que en el libro en papel hay algunos párrafos que están subrayados. Pues lo que está subrayado es de lo que amplió información en la web. Después ya sí que indico en algunos capítulos, sí que indico ve a la web, al apartado tal, capítulo tal, entonces es ahí donde tienes que ir para ampliar la información que yo te estoy explicando en el libro. Por otro lado, estoy pensando hacer algún tipo de grupo o algo así para interaccionar entre todos los que tenéis una copia del libro para poder discutir y debatir pues a lo mejor lo que a ti te ha funcionado con tu perro. Cositas que yo explico en el libro que a lo mejor tú has hecho de otra manera y te han funcionado, respetando al perro siempre por favor, y que a lo mejor yo no he puesto, no he explicado en el libro. Y eso puede hacer mucho más enriquecedor lo que explico en el libro, en algunos puntos o lo que sea, cualquier ejercicio de los que explico en el libro. Y no sé, creo que es una buena idea hacer así un poco de comunidad y de conocernos todos un poquito. Luego si tienes cualquier duda, pues contactar conmigo a través del formulario de contacto que está en la misma web. Tú me escribes la duda que tengas, la pregunta, lo que quieras escribirme y pues en cuanto yo pueda yo te respondo y te ayudo a despejar las dudas que puedas tener sobre el libro. Pero, nada más, que disfrutéis de la lectura, que disfrutes de tu perro y de vuestro propio mundo, que eso es lo más importante. Y que disfrutes también el paseo por la web y las explicaciones que doy en ella. Nada más, os espero. Chao.